La frescura de la hierba Creería que esto siempre fuera así de natural, tan inmortal Donde la vista y el silencio se encontrarán para hacerlo más feliz La frescura de la hierba Tenemos una casa de madera para ambos y vivir lejos del hombre y de sus manos Y llegar por un camino hasta el río más abajo y poder apagar nuestra sed de años Ya no es un sueño, encontramos el amor que hay en vivir Tan natural, tan cerca del principio y lejos del final De no vivir por no pensar La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!